Señoras y señores, amigos, aficionados que hacen del fútbol la pasión del hombre Vámonos a los primeros 45 minutos en esta jornada número 16 Y nos vamos Al Fobo Texas Juanito tenía un gato, mañoto de verdad Que cuando quedas solo ahí lo dejas sin tragar Un día por la mañana, Juanito compró un queso Se lo llevó a su mamá, le costó 20 pesos Le dijo, mira mamá, aquí traigo este queso Lo quiero pa'l almuerzo, ya voy por los refrescos Cuando Juanito llega y ya no encuentra eso Le pregunta a su mamá, ¿en dónde está mi queso? Su mamá le contesta, se lo ha comido el gato Juanito de coraje comienza a gritar Que mamá, mamá, mal queso Que mamá, mamá, mal queso Que mamá, mamá, mal queso El gato se lo comió Que mamá, mamá, mal queso Que mamá, mamá, mal queso Que mamá, mamá, mal queso El gato se lo comió Juanito tenía un gato mañoso de verdad Y cuando queda solo ahí los deja sin tragar Un día por la mañana Juanito compró un queso Se lo llevó a su mamá Le costó veinte pesos Le dijo mira mamá Aquí traigo este queso Lo quiero pa'l almuerzo Ya voy por los refrescos Cuando Juanito llega y ya no encuentra eso Le pregunta a su mamá ¿En dónde está mi queso? Su mamá le contesta Se lo tomó mi delgado Juanito de coraje Comienza a gritar Que mamá mamá el queso Que mamá mamá el queso Que mamá mamá el queso El gato se lo comió Que mamá mamá el queso Que mamá mamá el queso Que mamá mamá el queso El gato se lo comió ¡Venga! Mami compa Mario Sexta Puro guerrero compa El gato se lo comió El gato se lo comió Gracias por ver el video